Las sirenas de las ambulancias suenan por las calles de Kabul debido a un nuevo ataque mortal en la capital afgana. Esta vez, el objetivo fue el mayor hospital militar del país. Un terrorista suicida en motocicleta detonó su dispositivo en su entrada antes de que atacantes armados entrasen disparando en el recinto. Cuando me di cuenta que no me había pasado nada, salí corriendo. Fue una explosión muy potente. Tengo cortes por los cristales de mi auto. Me encontraba muy cerca y los cristales me dieron en la cara y en la cabeza. Como afgano, estoy realmente cansado de esta guerra, los ataques suicidas y las explosiones. ¿Cuánto más debemos soportar esta miseria? ¿Hasta dónde podemos aguantar? Los talibanes explicaron que sus fuerzas de élite se adentraron en el hospital desde helicópteros para liberar el edificio. El autodenominado Estado Islámico, rival de los talibanes, ha reivindicado la autoría del atentado. El grupo islamista es responsable de una serie de ataques mortales en Afganistán desde que los talibanes se hicieron con el poder en agosto.